Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Y tú no lograste poder irme, lastimarme, convertirme en no sé qué Retraparte me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te me quise exactamente enamorado Aunque tú te hubies amado, yo lo sé Me dijiste que jamás pude olvidarte Y después iré a dudar y ya te dejiste un beso de él Yo luché contra el amor que te quería y se fue Y aún no, ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Yo no lograste con herirme, lastimarme, convertirme en no sé qué Me acabaste con herirme, lastimarme, lastimarme, lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Te fingiste exactamente enamorado Aunque tú no has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás pude olvidarte Me dijiste que jamás pude olvidarte Y después iré a dudarte Y a pedirle un beso de él Yo luché contra el amor que te quería y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás pude olvidarte Y después iré a dudarte Y después iré a dudarte Y a pedirle un beso de él Yo luché contra el amor que te quería y se fue Y ahora yo te olvidé Y ahora yo te olvidé Gracias ¡Olé!